¿Qué mierda es? Antes que nada, vean las stories de Instagram de Duki. Se comió terrible pastel de papas. Terrible. Terrible el pastel de papa que se acaba de mandar Duki al mediodía con toda la familia. No, hermoso. Pero no voy a hablar del Duki. Muchas veces, cuando uno juega videojuegos, sobre todo videojuegos single player, o sea que jugás vos solo, está la historia y demás, hay juegos que están increíbles y hay juegos que son una porquería, como todo en la vida. O sea, generalmente los juegos que son increíbles muchas veces no te des cuenta por qué es. Y la verdad es que son más de un solo aspecto lo que hace que un juego sea increíble. Hay un aspecto que es fucking clave y es la EA, la inteligencia artificial. Cuando hablamos de inteligencia artificial estamos hablando tanto de los enemigos dentro del juego, o adversarios, llámenlo como quiera, como también los compañeros que podés tener vos a lo largo de todo el juego. Sin embargo, hoy nos vamos a focalizar en el EA enemigo. Antes que nada, todo esto lo saqué de un video que se llama What Makes a Good EA, que está en inglés online, lo pueden chequear. Toda la data que les voy a compartir lo saqué de ese video. Sin embargo, es increíble porque la reconozco en las experiencias que tuve jugando. Pero no quería decir como, che, esto salió de mi cabeza y nada más. Si quieren la data profunda, más explicado, dura como 20 minutos, vean ese video que igual es muy interesante. Una buena inteligencia artificial depende mucho del tipo de juego que estemos jugando. Por ejemplo, no es lo mismo la inteligencia artificial que se utiliza en este juego que estamos viendo en pantalla, el cual es el Doom, que en la de Halo. Por ejemplo, la gente de Banshee, que es la que hizo el videojuego Halo, determinó que a ellos les convenía tener enemigos que fueran atacando todo el tiempo al jugador. Esto hacía que todo el tiempo tuvieras como que ir pensando que hacías mover de tal lado para otro lado. Siempre te sentías en guerra constante contra el mundo en el cual habitabas. Y la gente de Doom intentó hacer lo mismo, pero se dio cuenta que hacía que el jugador estuviera todo el tiempo yendo para atrás. No es lo mismo, por ejemplo, una inteligencia artificial como la de Batman, que está dando vueltas por ahí, que la inteligencia artificial que tiene el Xenomorph de Alien, que todo el tiempo te está buscando a vos en un lugar muy chiquito. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial es importante entender que depende mucho del juego. Hay juegos que, ponele, lo que hicieron en Doom fue que los enemigos tuvieran que bancar su ground, o sea, tuvieran que bancar el lugar donde estaban, tres segundos más antes de encararte a vos. Lo que hacía que el jugador tuviera que ir de A a B a C a D para ir matando a los chaboncitos. Una buena inteligencia artificial deja al jugador hacer trampa sin que el jugador se dé cuenta. Y esto es medio como relativo, porque qué es hacer trampa, pero simplemente digamos como que el juego es injusto para el juego mismo y no para el jugador. Lo cual de entrada suena como un concepto medio extraño y medio como, pero qué, es fácil entonces. Y no necesariamente. Hay un juego que se llama Uncharted, que es de PlayStation, muy conocido. En un momento era el caballito de guerra de PlayStation, es como un Indiana Jones. Uncharted es como el personaje principal, va recorriendo el mundo, buscando runas. Es este juego. Este es uno de los primeros niveles de no sé qué Uncharted, si el 1, el 2, o el 3, o el 4, bla, bla, bla. El tipo de juego que es Uncharted es como el mismo en cierta forma que Gears of Worlds, que es uno de Xbox, que básicamente para cagarte a tiros vos te cubrís como está haciendo ahora, disparás, te volvés a cubrir, disparás y vas cambiando de posición. Algo que tiene Uncharted, y ahí fue el ejemplo perfecto, los enemigos no están autorizados a dispararte en una ventana de 1,7 segundos cada vez que vos salís de cobertura. Lo que hace que vos puedas salir, meter un par de tiros, matar un par, y que después te ataquen y sientas como, oh, los agarro desprevenidos, lo que sea. En cierta forma es trampa, porque apenas te ven deberían, o sea, un humano te cagaría a tiros, pero está bien que la EA no lo haga, porque en cierta forma hace que tengas una experiencia de juego mejor. Lo mismo pasa como, por ejemplo, con el juego Far Cry, sobre todo los últimos, es un juego donde hay veces que tenés a 15 enemigos en pantalla viéndote al mismo tiempo, pero solo tiene autorizado disparar tres al mismo tiempo. Claro, porque si no te matan en serie no sería divertido jugar a nada. Exactamente, porque si no de repente tenés 15 enemigos que tienen buena precisión a la hora de apuntar y durarías un segundo. Entonces esto te da la impresión de que tenés chance y bueno, primero mató a este, después a este, avanzó para acá. Son como conceptos que hacen que tengas una mejor experiencia de juego. Una buena inteligencia artificial, básicamente como el juego en sí, tiene que hacer que vos la pases bien, que pienses. Obvio. Una buena inteligencia artificial te dice lo que está pensando. Por ejemplo, hay juegos de sigilo como Splinter Cell, donde si vos dejas abierta una puerta que un NPC, que es Non-Playable Character, que serían como los malos, los muñequitos malos que no controlás, reconocen si pasaron por una puerta que antes estaba cerrada. Ahora, si no te lo dicen, nunca estarías al tanto de este sistema. En cambio, cada vez que pasan por una puerta abierta dicen, oh, dejé esta puerta abierta. Entonces, que la inteligencia artificial te diga qué está pensando, te permite a vos planear de distintas formas lo que vas a hacer. Que me lleva a otro punto muy interesante, que es el más polémico de todos, pero es el más interesante que vi en el video, que es que la buena EA es predecible. Y vos ahí decís, pero ¿cuál es el desafío en un juego entonces donde ya sé todo lo que va a pasar? La movida, y de nuevo sé que suena raro, es que los juegos, por como están diseñados, la gran mayoría sean buenos juegos o malos juegos, otro día voy a hablar del concepto de tutoriales invisibles, te va dando como pistitas de lo que va pasando. Por ejemplo, siempre que es un barril rojo, vos sabés que si le disparás, explota. Entonces, más adelante en el juego, cuando veas pares de barriles, sabés que lo podés usar de tal manera. Lo mismo pasa con la inteligencia artificial. Digamos que vos sabés que siempre que apagás un generador de luz, va a venir un enemigo a prenderlo. Entonces lo podés usar como distracción. O sabés, por ejemplo, que siempre que te agaches detrás de un enemigo y lo incapacites, no se va a dar vuelta y lo podés eliminar silenciosamente, dándote la ventaja de todavía no ser descubierto. ¿Qué pasaría si aleatoriamente los chabones se dan vuelta cuando estás agachado y los vas a ver? Sería imposible armar un plan de juego. Sería imposible jugar, claro. Sería imposible jugar, porque todo el tiempo estarían reaccionando de una forma diferente. Claro. Entonces lo que, por ejemplo, de nuevo, la gente de Halo, Bungie, que los amamos mal, dijeron, armar, el concepto que ellos trajeron es un mundo donde haya acciones predecibles, pero consecuencias impredecibles. Por ende, yo ponele, siempre que tiro una granada, todos salen corriendo. Ahora, no está programado para dónde van a salir corriendo. Ok. Por ende, tal vez tirás una granada, pero se juntan todos en un lado y es más difícil o no. Te salió bien. Entonces vos sabés que apagando el generador va a venir un chabón, pero tal vez de repente vienen dos, de repente tal vez tarda mucho más. Entonces, acciones predecibles, pero consecuencias impredecibles. Lo cual como concepto me divierte mucho. Y es loco porque uno nunca pensaría que una inteligencia artificial tiene que ser predecible. Del último que voy a hablar, el video seguía más, pero es como me parece que con esto estamos. No les quiero quemar la cabeza, sé que no todo el mundo juega jueguitos. Me duele en el corazón, pero lo sé. Y es que la buena EA reacciona al mundo y al jugador. Ok. En cuanto al mundo, por ejemplo, Zelda Breath of the Wild, es un juego que salió para Nintendo Switch, muy interesante. El mundo tiene un montón de mecánicas ambientales que también influyen para los personajes que no son el jugador. Por ejemplo, cuando llueve aleatoriamente caen rayos. Pero también eso quiere decir que te puede caer un rayo a vos o que estás peleando y le cae un rayo al enemigo. Bien. Puede pasar, lo cual te mete mucho más en el mundo del juego. Te hace pensar, por ejemplo, si le tiro carnado a un enemigo, ¿vendrán pajaritos a comerlo? De hecho, en Zelda pasa eso también. Y que reaccionen al jugador es, por ejemplo, hay un videojuego del Señor de los Anillos muy interesante. Que por como está armado, un programa, un algoritmo genera jefes, ¿viste? Distintos jefes de distintas categorías que todos tienen una relación entre sí. Y, por ejemplo, si vos estás peleando con uno y te escapás porque te das cuenta y no lo podés matar, la próxima vez que te los cruces te decirá, ah, buji, no voy a dejar que te vayas corriendo esta vez. Lo cual hace que cada jugador tenga un momento personal, memorable y épico en cada experiencia de juego. Claro, sí, sí, sí. Sin contemplar el guión que hay ya establecido. Claro, lo hace que la experiencia sea mucho más personal en el sentido de que te sentís mucho más conectado con algo que en realidad está pensado para que te sientas conectado. Obvio, y también, por ejemplo, no sé, matás a uno que era hermano de otro y te dice, oh, vengaré a mi hermano y es como, oh, no lo harás, ¿entendés? Y todos esos son pequeños detallitos que hacen que le intenten... Esa es otra psicología lo que estás diciendo. No, ya es muchos años de creación de videojuegos. Claro, es meterse mucho en cómo el usuario va a accionar frente a los estímulos que le das, cómo te podés meter despacito en la mente. Y sí, también es como una película, que hacer sentir a tal persona para que después haga algo. Quiero hablar de un montón de contenido gamer porque es algo que me apasiona, pero realmente necesito saber si a ustedes del otro lado les interesa. Esto lo vamos a estar subiendo a YouTube, así que por favor me dejan acá abajo su comentario. Primero contándome si les interesa que hagamos más piso de esto. Y segundo, ¿qué es para ustedes un juego que tenga buena inteligencia artificial? Tal vez más adelante lo vemos, tal vez no. Comenten y suscríbanse, amiguitos.